Me enamoré, porque yo no quiero ser tu novia No tengo la historia, asume paranoia No me siento volver a enamorar Desde eso, quiero ser tu novia No tengo la historia, asume paranoia No me siento volver a enamorar No más, no más No más, no más No me siento volver a enamorar Muchas gracias, Luman Muchas gracias, Luman Gracias, Luman Gracias, Luman Gracias, Luman Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!